David N., el pistache, presunto líder del grupo delictivo La Unión de Tepito, fue vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud. La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente y tras siete horas de diligencia, el juez determinó que los fiscales de la Procuraduría General de la República, PGR, aportaron datos de pruebas suficientes para sustentar la vinculación a proceso. La decisión judicial también incluye a Daniel Eduardo León Cifuentes, el Tiger, quien se encargaba de la logística de la distribución de droga, así como de recolectar el dinero, y de los homicidios de integrantes de grupos rivales. El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que permanecerán en el Reclusorio Oriente. El pistache, de 32 años de edad, fue detenido al dar cumplimiento a una orden de cateo en un departamento del complejo High Park, en Lomas de Santa Fe, en Álvaro Obregón. La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, y la Secretaría de Marina, quienes también dieron cumplimiento a tres órdenes de cateo en domicilios de la colonia Narvarte Poniente, en Benito Juárez. En esos inmuebles fueron detenidos cuatro presuntos integrantes más de esta organización delictiva, y que eran operadores del pistache y el Tiger. Entre estos detenidos está una mujer. Policía, policía, justicia.